Música Porque saliste alegre y volviste llorando Parece que otro amor de nada te ha servido Se nota la tristeza de tu rostro angustiado ¿Para qué regresaste si todo está perdido? Quisiste dominarme al ver que era muy tuya Quisiste que tu orgullo te llevara a las nubes Y allá puede volar solo el que a las tiene Voy a decirte ahora quién es el que sube Tú que andabas por las nubes ¿Quién hirió tus alas que hoy vas por el suelo? Se te bajaron los humos Y aquí vas a ver que es lo malo y lo bueno Música Que duro fue tu olvido Que vacío en mi pecho Y por maldad pensaste que solo yo perdía Ya te estás dando cuenta como duele un desprecio De ti no quiero nada Busca tu salida Esto es para que veas que no soy un juguete Aunque fuiste en mi vida la prenda más hermosa Pero tu vanidad me indujo a perderte Y yo que siempre soy tan precisa en mis cosas Tú que andabas por las nubes ¿Quién hirió tus alas que hoy vas por el suelo? Se te bajaron los humos Y aquí vas a ver que es lo malo y lo bueno Música